Hola amigos de Playmobil, soy Coco. Hoy bienvenidos a un capítulo más de Barrio Sésamo y vamos a ver el tamaño de los brazos de las chicas de Playmobil, de las clacs. Bueno, vamos a ver del más grande al más pequeño. Bueno, después de esta introducción, pues eso, como ha dicho Coco, vamos a ver una curiosidad y es el tamaño de los brazos de Playmobil. Nada, el otro día en la entrevista que tuve con Javier de Playmadictos, pues comentamos el tamaño de los brazos y bueno, la verdad que me quedé corto. En aquel programa comentamos que había tres tamaños de lo que es el cursor de los brazos de las clacs de Playmobil y como he dicho, me quedé corto. No he encontrado tres, sino cinco tamaños de grosor de brazo. Entonces, vamos a verlo reflejado en cinco figuras. Pues vamos a empezar desde el principio con el primer tipo de brazo, que fue el primero de todos. La primera clac, veis cómo era el cuerpo de las muñecas, de las figuras que tenían este tipo de faldón por aquel entonces, manos fijas, aunque después, bueno, aunque le cambiaron después a las manos móviles pero el tipo de grosor continuó siendo el mismo y nada, era una indumentaria muy sencilla, bicolor o a veces monocolor con un único color y aunque era una línea así muy sencilla, pero la verdad que yo creo que a los niños de aquellos años nos enamoró en el primer momento. Y bueno, podéis ver, el brazo era un brazo normal, tanto valía para chicos como para chicas. Era todo recto, sin ninguna forma en concreto, bastante grueso. A ver si se puede acercar. Este era el tipo de brazo primero que hubo. Vamos a pasar a la evolución, al brazo, que sería el brazo 2.0. Vale, pues a ver, este. A ver, vale, pues bueno, esta ya es una figura de más de ahora, bueno, esta pertenece a un sobresorpresa, ocinera, pero veis que el brazo sigue siendo más o menos grueso, un pelín menos que el primero. Y este ya evoluciona y se le da una cierta forma al brazo y no es recto como el primero. Veis que tiene aquí en la zona del hombro, tiene una pequeña forma que se le da, una pequeña curva muy ligera, pero el brazo sigue siendo más o menos grueso. Aunque se le ha cambiado el brazo tan recto, pero bueno, para mi gusto está bien este tipo de brazo. Vale, vamos al siguiente tipo de brazo, el 3.0. Este lo podemos encontrar, por ejemplo, en esta figura, que es de un sobresorpresa de la serie 19. Esa es la violinista, pero bueno, este tipo de brazo también lo llevan ya ahora muchas las princesas y muchas figuras. Ya se adelgaza el brazo. Sigue manteniendo la curvatura esta que os he dicho antes, pero ya el brazo es más delgado que el anterior. También comentar que este tipo, cuando ya es así tan delgado, también la forma de lo que es el cuerpo es diferente. En estos, el cuerpo es, el enganche que hay de piernas con el cuerpo, con el torso, es diferente. Es un tipo de enganche diferente, porque las piernas tienen ya puesto el esqueleto por dentro y el cuerpecito es muy, muy pequeñito. El torso este es más pequeño respecto de estos, respecto de estos primeros. Y el brazo, pues eso, más delgadito. Vamos ya al siguiente grosor de brazo, que bueno, este lo he encontrado en las figuras de Ayuma. Este ya es más delgado que el que me he visto antes, de la violinista. ¿Veis el brazo de Ayuma? Ya este, ya empieza a ser, para mi gusto, demasiado delgado. Vale, también tiene, pues, esa ligera curvatura que se le da. Y, lo dicho, para mi gusto, ya empieza a ser demasiado delgado. Y, por último, ya el extremo de la delgadez del brazo lo encontramos en las figuras de Spirit. Es que es incluso más delgado aún que el de Ayuma. Este, ¿por qué? Porque tiene la... la hombrera de la camiseta, pero es que es más del... No sé si se apreciará. Es incluso más delgado. Y, como curiosidad, por ejemplo, sin embargo, en la figura de Spirit, las piernas, ¿vale? Tienen más grosor que las de Ayuma. Las de Ayuma son más delgadas que las de la muñeca de Spirit. O sea, si te combinas las piernas de una muñeca de Ayuma, de una de Ayuma, con el torso y los brazos de una figura de Spirit, pues ya ahí tienes la... la delgadez extrema. ¿Vale? Y nada, pues... pues eso es lo que os quería enseñar. Esta curiosidad del tamaño y el grosor de los brazos de las chicas de Playmobil. Pues nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!